Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Muchas veces los humanos pensamos que la evolución humana se trata de un progreso lineal, algo así como cuando un teléfono inteligente va sacando nuevas gamas que mejoran a la anterior, pero la verdad es que no es así. Lo más acertado es pensar en la evolución de nuestra especie como un proceso mucho menos ordenado y secuencial, repleto de errores que son justamente los que permitieron el desarrollo de variantes genéticas que permitieron a los seres vivos adaptarse mejor a un entorno cambiante. Estos errores básicamente ocurrieron cuando un organismo intentó replicar su ADN para mantenerse con vida, o sea, en otras palabras, para reproducirse. Es decir, la mayor parte de estos errores desaparecen, pero algunos son beneficiosos y ayudan que los que los padecen puedan sobrevivir y reproducirse. En cambio, otras mutaciones resisten porque son inofensivas y se quedan por allí opacadas en el genoma, pasando de generación en generación hasta que llega un momento de cambio en el entorno que sí las transforman en una ventaja o en un peligro. Y es que en la especie humana, estos cambios han llegado desde unos ancestros a los que hasta hace poco ni siquiera considerábamos dentro de nuestra familia directa. Por ejemplo, en 2006, cuando Bruce Land descubrió que el gen microcefalín, relacionado con la reducción drástica del cerebro en algunos bebés, estaba en nuestro genoma desde hace más de 40.000 años. Y por la fecha y las características de esta mutación, el investigador de la Universidad de Chicago concluyó que tenía que ser ADN de origen neandertal. Sí, sí, ADN de origen neandertal. Un ADN que llegó a nosotros por algún sapiens que tuvo relaciones sexuales con un miembro de esa especie. Pero ahora, ¿qué pensarías si te dijera que estas mutaciones de nuestros lejanos parientes nos han hecho más fuertes contra ciertos virus como el VIH, pero más vulnerables contra el COVID? Sí, sí, alucina, pues si quieres saber de qué hablo, quedate en este vídeo hasta el final. Pero antes, antes de continuar, no olvides suscribirte, dale a la campanita si te mola el contenido científico y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO En un principio, toda esa idea de que los neandertales eran familiares presentes incluso en nuestro genoma actual no fue bien recibida por la comunidad científica. El propio Bruce Lamb cuenta que las revistas científicas más prestigiosas rechazaron la publicidad de sus resultados porque tal cruce de especies era imposible. Pero pocos años después, se confirmó que el genoma neandertal estaba allí y que las relaciones sexuales sucedieron en muchísimas ocasiones. Y ahora, la revista Penas publicó un trabajo en el que se recuerda una vez más la importancia de la herencia neandertal y también la relevancia del azar en la evolución humana. Hugo Sever, del Instituto Karolinska, en Suecia, publicó en otoño de 2020 que el mayor factor de riesgo para sufrir una COVID grave hallado en el cromosoma 3 se introdujo en el linaje humano hace entre 50.000 y 70.000 años y por un cruce con los neandertales. Y esto lo hizo junto al principal responsable de la secuenciación del genoma neandertal, el biólogo Svante Pavo. Pavo es considerado como uno de los fundadores de la paleogenética, una disciplina que utiliza los métodos de la genética para estudiar a los primeros humanos y otras poblaciones de la prehistoria. Y como te estaba comentando, en 2006 anunció un plan para reconstruir el genoma completo del hombre de neandertal. Y por ello, en 2007, Pavo fue nombrado por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes de ese año. Pues bien, en un segundo trabajo, ambos expertos observaron que ese vestigio de los cruces entre sapiens y neandertales incrementó su frecuencia en la última edad de hielo de forma súbita. 4% es la cuota que ocupan los genes neandertales como máximo en poblaciones europeas y asiáticas, y la variante de riesgo alcanza el 16% en Europa y el 50% en el sur de Asia. Sever plantea que ese incremento tiene que ver con algún efecto protector de esa herencia neandertal, y entonces se dispuso a determinar exactamente cuál es. Y en su último análisis, indica que curiosamente, las personas que portan la variante nociva frente al coronavirus, también tienen un 27% menos de riesgo de contraer el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Tremendo ¿eh? ¿Pero cuándo se cruzó el VIH con la especie humana? Pues claramente, no fue en tiempos recientes. El autor indica que el factor que pudo impulsar la expansión de esta variante protectora y a la vez nociva, contra dos tipos de virus distintos, se puede deber a que también protegía frente a la viduela, un patógeno que apareció hace más de 10.000 años. La irrupción de esta enfermedad o de otra amenaza para la especie humana, hizo que la variante neutra que ya estaba ahí, convirtiese la herencia neandertal en una ventaja evolutiva. Además, el líder del Grupo de Investigación de Evolución y Desarrollo de la Universidad de Barcelona, Cristian Cañestro, explica que la evolución es una cuestión de equilibrio. En el caso del CCR5, uno de los genes de la región asociada a padecer COVID gravemente, se ha visto una variante mutagénica que reduce la probabilidad de ser infectado por el VIH y que pudo proteger frente a otras infecciones en el pasado. Para él, es posible que esa mutación signifique algunas desventajas, porque la proteína no cumple exactamente con su función, pero al mismo tiempo, da más probabilidades de sobrevivir frente a un virus mortal, por lo que puede verse también como una ventaja frente al resto de la población. El experto también resalta el papel importantísimo que tiene el azar en estos procesos evolutivos. Según él, podemos tener el mejor pez del mundo, el mejor, el más superdotado, pero si está en una laguna que, por el motivo que sea, se seca, el pez no sobrevive y no transmite así sus genes. Al final, la supervivencia depende de las ventajas que ofrecen unas variantes genéticas, pero también de muchos eventos azarosos. Y la herencia genética neandertal ofrece más ejemplos de cómo una mutación genética puede ser nociva en unos casos y beneficiosa en otros. Por ejemplo, un estudio de 2006, publicado en Science, nos contaba cómo un gen procedente de nuestros extintos primos hacía más espesa la sangre y, por lo tanto, facilita la aparición de coágulos. Y claro, para algunos humanos que no vivieron la época de las suturas medicinales, como es nuestro caso, cuando se caían estos o un animal les rasgaba la piel, esa coagulación suponía una ventaja. En cambio, para nosotros, sapiens mucho más longevos y con hábitos de vida que favorecen las enfermedades cardíacas, esa misma variante es un peligro para la salud. Curioso, ¿verdad? Y ojo, que este Yin y Yang de las mutaciones o variantes genéticas, también se debe tener en cuenta al evaluar la posibilidad de modificar embriones con la intención de crear humanos mejorados genéticamente. Y esto ya lo vimos en China, en 2018, cuando nacieron dos gemelas a las que se había editado el gen CCR5 para inactivarlo. Y es que ahora, ante la posibilidad de que las niñas tengan COVID severo, Sever explica que no hay razones para pensar en eso, pero también plantea que ese tipo de efectos cruzados, en lo que una mutación es buena noticia para algo y malo para otra cosa, debería hacernos generalmente humildes sobre nuestra comprensión del genoma y de las variantes genéticas. ¿Y tú? ¿Qué piensas de esto? Es curioso todo esto, ¿verdad? ¿Te ha parecido interesante este asunto? Pues déjame saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y darle a la campanita si te gusta este tipo de contenido. Y aquí te dejo otro vídeo que tienes que ver sí o sí mis otros canales, que también te molarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.